Pero si, pero si voy a mejorar en esto Pero ya entendió la lección Ahora si va Lo que pasa es que yo lo tomé así como que le ofendía Entonces acordate de la nueva regla Para que te des cuenta Cada vez que digas Si yo siento que es innecesaria la palabra camarón Le vamos a pedir parranda Estamos parranda hasta que lo dejes Si yo siento de que vos me decís camarón Para que te des cuenta Si yo siento de que vos me decís camarón Y necesariamente parranda para vos también Es que No, pero es que estamos hablando de los dios Lo que yo tengo también ¿Sabe qué es? Que yo cuando estoy en el ejercicio o algo Y le pregunto algo Le digo así Es que no es el hecho Yo estoy diciendo Escuchame bien lo que voy a decir Lo que estoy diciendo No la dije, no la dije No la dije Es que no Lo que le quiero dar a entender Es que yo cuando le voy a preguntar algo Voy con la palabra a hablarle pues Escuchame y escúcheme la regla Si yo sé de que la palabra camarón Es innecesaria Inecesaria Le cae parranda Pero si yo estoy por allá Y me dice camarón Para que yo te vea Entonces Es que no es el hecho de una vez o no Sino cuando no es necesario Es que no es el ejemplo Un ejemplo Digamos que usted vaya Y va caminando Y va pasando Y yo le grito Camarón Obviamente Es como el que me diga Jonathan O que me diga Lo que sea Me está llamando Para que yo la vuelva a ver O para que sepa yo De que usted me está hablando a mí Pero no es una conversación Camarón Fíjese que esto Camarón Fíjese que allá Camarón Fíjese que allá Y teniéndome enfermo Así como lo que dijiste ahorita Es que no camarón Va va chivo Entonces ya saben Parranda Es que no han entendido Parranda Es que no pegan Es que no pegan Es que no pegan La mona no está pegando La melisa no está pegando La cuca no está pegando 1, 2, 3 Va a creer que está Explicándole Y otra vez vuelve Con su camarón Esta próxima Que barbaridad Pero bien Un poquito más Un poquito más Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Por ahí Tiene que contar Para todo Come on baby Así que no es cama Si no es cama Por ahorita Eso lo para vos Y la veci Por ahorita Solo para vos Y la veci Lo mejor que voy a hacer Que no le voy a andar hablando Mucho Ajá Lo mejor Que voy a hacer Camarón 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 Que se duerme Se lo lleva La cordón Vaya Es que entiendan No es que no pueden decir camarón Es como abusan de la palabra camarón Abusad de mi nombre De mi nombre Abusadora 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 Mira pues Vaya Ahora ya no voy a decir esa palabra Abusando el apodo Ahora no voy a decir esa palabra Sino decir chacalín Para no entender nada Pobrecita Vaya Entonces Veamos Que están haciendo aquí chicas Es que Es que sabe que es el problema Que están usando Están usando este Silicón No pero mire Para que peguen bien Si ajá Yo entiendo Pero Ajá Es que está bonito pues Pero el problema Es que el silicón es caliente Y lo caliente Lo caliente Revienta Los globos Está chido Y eso se supone que es Flores Pero dos flores Ah O sea que lo han visto Ajá Igual volví a meñar Que barbaridad Pero si Me explotó Mira Ah Que bonito Que nos queda bonito Deberán intentarlo Pero miren Yo creo que no le van a pegar así Porque estos No están funcionando mucho Porque se está reventando Están como El silicón El silicón Están como podridos Ah son viejos Entonces Es mentira Cama Pero Tiene que venir El chistín Creo yo Ajá Como de 100 Dos A corazón Por eso le digo Entonces Estos voladores Están como pey Porque nunca los usan ¿Cómo? Viejos 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 es que así tiene que ser no pagues no pagues no pagues un bien por un mal o no pagues un mal por un bien si te dan una cachetada dios camarón 1 2 3 que no pegar pegan cuando es necesario o no otra vez veo camarón 1 2 3 vaya no metas la mano que te va a golpear vaya está dando cuenta que si usas la palabra de camarón hoy si te das cuenta si yo voy a decir sí cámaron vaya y cada vez que cada vez que abusé de eso te cae para la parecen chanclas parecen como llamas canoas 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 también estamos usando la palabra camarón viejo le digo no sea viejo como sea pero pero ahorita que viene yo ahorita que viene yo me la pone en frente me dice camarón no sirve si yo estoy enfrente papá no tiene que decirme camarón solo mire es que no sirve suficiente con esto no sirve vaya así esto es por estar tanto allá abajo por viejas y poco uso por eso las cosas hay que darle uso si no se pudren papá ayer porque porque no 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 sirve para que con esto lo que están haciendo es perdiendo el tiempo esto definitivamente hay que desecharlo no sirve no no es que cambio de estrategia cambio de estrategia mejor eso no sirve no cambio de estrategia para que pierden tiempo con esto cambio de estrategia esto definitivamente es en por vencido este mire cuánto tiempo un minuto dos minutos tres minutos han perdido como una hora sí no 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 porque casi no se usa y mejor comprar cuando se van a usar y comprar lo que se va a usar imagínense que tenemos un montón de globitos ahí desde los que probamos en paz en pase el juego verdad y como teníamos tiempo que ni juego hacíamos todos se pudieron no es pero sirve para que desechar una solo de esa calidad como cinco años este pregunta para todos verdad así cabal mire que ver el movimiento de los chinos que ponen entonces pregunta qué pasó con la puseada exactamente esa es la pregunta es que no peguen y no le ponen nada peguen culpable aquí peguen el hombre mujer así una sorpresa si es comida te voy a una gran parranda yo les voy a preguntar si ya tiene todos los preparativos a mí no yo no ando hambre ahorita papayito lo siento mucho como levita a venir por favor venga para acá y vamos a arreglar eso ahorita a mí no es que no sirve no sirve no sirve aquí puede ser aquí y aquí allá que baile vaya sirena dígame cómo le dijo usted a la nayeli por favor hable más fuerte que no se escucha más fuerte que no se escucha y no es una gran parranda bien le dije no yo voy a preguntar eso ya sabes que otro error tenemos aparte de camarón camarón que solo pensas en comida imagínate que en el viaje en el viaje ese que estamos hablando de cuando la mano cuando no se perdió vos pensando en comida y el hombre perdido que no sabía dónde estábamos y el hambre que secuestrado nano y vos grabando y pensando es que vamos a comer camarón porque tengo hambre fiel camarón no nos iba pero la comida primero camarón quería salir pero te dijo que le dijiste nada decirle a jonathan que ya está la sorpresa haber dicho que no sirena sirena vaya mire aquí tenemos un dilema verdad fíjense que estamos hablando de que ya es tarde y que tenemos una pupusia da entonces significa de que la pupusa tenemos que empezar a prepararla ya porque es un experimento y no sabemos qué tanto va a tardar eso aparte que los ingredientes tenemos que prepararlos y hacer el mix y todo y hacerlo entonces no sé cómo podemos organizarnos ahí de que se queden con la decoración puede ser la yohana y la avi no más yo o sos cocineras no sos actora disculpa camarada pero que yo ande ordenando no quiero decir que soy actora sos de limpieza no me voy a quitar mandil siempre voy a andar con mandil ahí de cocina Lo que quiero decir es que ayudar más en la cocina que estar aquí huevoneando. No la hice y te acepto porque estas dos huevones. Ajá, exactamente. Estas actoras son huevones, pa. Más que todo, ¿quién? Más que todo, ¿quién? No me diga el nombre, por favor. No diga quién es la más huevona, por favor. Sí, yo soy la más huevona. Yo soy, pero no, yo, no, yo soy. Ah, aquí. Yo soy, pero aquí es Canadá. No había entendido. Vaya, entonces, mexicana. No, yo lo voy a la pizza. Vaya, entonces, cocinar, fuego. Dejemos a... ¿Y quién me está diciendo huevona y aquel día cómo estaba? Dejemos a la Abby, a la Johanna, a la Jenny y a... Yo. A la yo. A la yo. A la chapupa. Ah, la chapupa. La chapupa no pasa nada. Dejala ahí, para que no sirva, pero... No, dos. Amiga. Sí. ¿Está ahí? Vaya. Ahí, déjala, déjala, déjala in front al lado. Tengo la mano, ¿verdad? No le voy a... 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 y a la jenny que se encarguen la decoración y nosotros vamos a la preparación de la es el chiste ya que te vamos a probar abajo en la búsqueda